La Biblia en Efesios 5.18 Hoy terminamos el capítulo 8 de nuestro material y los siguientes tres capítulos, que es el 9, 10 y 11 de este material son textos o son, es parte de documentos de los escritos de Miles Stanford que Tim los incluye ahí como parte de este material de estudio. Siempre nos ha llamado mucho, nos ha gustado mucho cómo Dios usa a Miles Stanford con pensamiento respecto a la carne, la cruz, la vida en Cristo, el viejo hombre, el yo. Y Dios lo ha usado pues de una manera importante. También Efesios 5.18 También entramos en contacto con Tim en días pasados comentándole dónde vamos estudiando y pidiéndole, solicitándole su sugerencia de qué estudiar después de este material. ¿Se acuerdan que hemos estado mencionando eso? Y nos hizo dos sugerencias acerca del Antiguo Testamento. Lo que estamos estudiando tardamos, o hemos estudiado el Nuevo Testamento ya por 8 o 9 años yo creo. Y una de las cosas que él nos había compartido es que una vez estudiado el Nuevo Testamento, sistemáticamente, libro tras libro, capítulo tras capítulo, íbamos a ver diferente el Antiguo Testamento. Ya pasamos también alguna vez por creación a Cristo, que es una versión más corta de Génesis a la crucifixión. Y entonces nos hizo dos sugerencias. Luego las vamos a ir platicando, pero también nos dijo, si en algún momento no eligen algunas de estas dos opciones que yo les sugiero, júntense como hermanos, oren, y seguramente el Señor también les va a guiar sin ningún problema, confiando en la dirección del Espíritu Santo. ¿Alguien que lea Efesios 5, 18, por favor, en voz alta para todos? Adelante, Víctor, por favor, sí. Efesios 5, 18. Y no se me regrese con vino, en lo cual hay libertinaje. Antes bien, se pierdan del Espíritu. Gracias, solemos. Gracias, Dios, porque nos permite estar otra vez reunidos y también en contacto, conectados con nuestros hermanos, tanto aquí en Guadalajara, en Monterrey, y quizá en otros lados donde podemos estar juntos de esta manera para buscar tu dirección, tener compañerismo, compartir las alabanzas, las ofrendas, las oraciones como un cuerpo y también tratando, o da, pidiéndote sabiduría para tratar de entender los tiempos que estamos viviendo con tantas circunstancias y cambios y pues tribulaciones, enfermedades que quizá no entendemos, pero confiamos en que tu plan de las edades, el plan que comenzó desde antes de la Fundación del Mundo, continúa en tiempo, en tiempo perfecto, sin que nada esté fuera de tu conocimiento, de tu control o de tu planeación, rumbo a la venida de Jesucristo, donde la iglesia será tomada y después estar contigo en las bodas del Cordero y posteriormente venir junto con Cristo a esta última dispensación o este tiempo del milenio donde tú serás el Rey o Jesucristo será el Rey en esta tierra, Señor, por mil años y bueno, hacia allá vamos, hacia allá nos encaminamos y ayudamos a entender estos tiempos que la vida no termina con una enfermedad o con la muerte en este tiempo, sino continúa hacia verte cara a cara y encontrarnos contigo y estar contigo permanentemente. Gracias por eso, esa esperanza que nos das en las Escrituras. Oramos y te pedimos que esta mañana nos enseñes y nos guíes a entender más tus caminos. En el nombre de Jesucristo, amén. Habíamos hablado de la vida llena del Espíritu Santo y preguntábamos hace dos semanas ¿Qué te trae a la mente cuando hablamos del Espíritu Santo? Cuando la Biblia dice ser llenos del Espíritu o donde menciona que alguien fue lleno del Espíritu. Entonces, no sé si a la mente venga algo como entrar en trance o entrar a una doble personalidad, ¿no? De que, ¿cómo se dice? Ya no soy yo, sino ahora es un Espíritu que vive en mí y es completamente diferente. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser lleno del Espíritu? ¿Cómo lo vemos o cómo lo ilustramos, verdad? O si es algo que es completamente utópico, inalcanzable, que nunca hemos visto cómo es ni en la iglesia, ni en la familia y menos en mi vida. O es algo que hemos visto, que hemos visto en la vida de alguien más que dices, veo que lo que pasó con esta persona, lo que dijo con esta persona, o la actitud que tomó en esta circunstancia, me llegó, pues, fue testimonio, fue un impacto poderoso para mi vida, pues, me alentó, me convenció, me motivó, me alentó a confiar en Cristo, me edificó, ¿verdad? Ver la vida del Espíritu Santo en otros o en la mía, en mi vida misma. Vean esto. Dios tiene un plan para provocar en nuestro corazón o nuestra vida hambre por ser llenos del Espíritu. Dios provoca hambre. Y mencionábamos que de todas las instrucciones o mandamientos que hay en el Nuevo Testamento, solamente una vez, que es esta que leyó Víctor, se nos instruye o se nos ordena ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Es la única vez que hay un mandamiento como este. Mientras que otras instrucciones se repiten a veces varias veces, ¿no? De diferentes formas. Amarse unos a los otros, hijos, obedecer a los padres. Otras instrucciones se repiten claramente varias veces. Pero esta que es tan importante, me pregunto, ¿por qué solamente una vez lo ordena? Y creo que la respuesta es esa. que Dios provoca un hambre en el corazón para anhelar ser llenos del Espíritu. Sin tanta necesidad de que Dios esté detrás de nosotros ordenándonos. Ser llenos del Espíritu. Acuérdate de ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Si fuera importante el mandamiento, por decirlo de alguna manera, lo repetiría una vez y otra vez y otra vez y otra vez, como la cruz, el tema de la cruz, que Pablo lo repite en sus libros. Dios, en fin, pero solo a una vez. Y creo que Dios nos pone en circunstancias en nuestra vida. Y yo creo que sí, desde jóvenes, desde que estamos adolescentes y jóvenes, es un proceso de ir creciendo, de ir conociendo a Dios. Incluso en nuestra vida adulta, Dios nos pone circunstancias difíciles, complicadas, que nos hace anhelar y tener hambre de ser llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu está tan lejos como tu incredulidad. Ser lleno del Espíritu es tan inalcanzable como nuestra incredulidad. O está tan accesible como nuestra fe. ¿Sí? No hay un esfuerzo requerido de parte de Dios para ser lleno del Espíritu, sino es fe. El requerimiento es creer lo que ya está hecho, creer lo que ya Dios ha provisto para ser lleno del Espíritu. Mencionábamos que Juan el Bautista, en estos dos grandes declaraciones, encierra el ministerio del Señor Jesucristo. Esto es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su obra redentora. Y la otra declaración es Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo dice les conviene que yo me vaya porque vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. Así como solamente dice una vez la instrucción o la orden o el mandamiento de ser llenos, por lo menos 14 veces se habla de la llenura del Espíritu, en un sentido un poco diferente. Y todos están escritos por Lucas, tanto en su libro Lucas como en Hechos. En los dos libros de Lucas, Él menciona 14 veces la llenura del Espíritu. En un sentido es la primera visita o el primer sello que es el Espíritu Santo en los creyentes cuando recién alguien que no es creyente, que no es convertido, escucha el Evangelio, lo cree, y dice fue lleno del Espíritu. O vino el Espíritu, como en los apóstoles en Hechos 2, por primera vez hacer un sello y permanecer y morar en los creyentes. Y en otras ocasiones menciona la continuidad de esa llenura del Espíritu. Como Pedro, ahorita vamos a ver un texto un poquito más adelante, dice y Pedro lleno del Espíritu, en el capítulo 4, ese Pedro lleno del Espíritu es la continuidad de la primera venida del Espíritu Santo sobre él y los apóstoles y los 120 hermanos en Hechos 2. ¿Sí me explico? Primero es lleno del Espíritu, la primera venida y después la continuación de la llenura del Espíritu y Pedro se levanta lleno del Espíritu, entonces habla. Y el contraste de Pedro es aquel encuentro que ya vimos con Pablo en Gálatas, ¿verdad? Años más tarde, no muchos, pero algunos años más tarde cuando Pedro está siendo hipócrita, actúa con hipocresía, eso no es nada que ver con el Espíritu Santo, dice y Pablo le reprende en frente de todos, ¿verdad? Es una ocasión sobresaliente, pues, y yo creo que Pedro todavía tenía que aprender cosas, pero ahí está el contraste en la vida de Pedro, en la carne, queriendo quedar bien con unos de los que venían de Jerusalén, entra en una hipocresía, pues, no es el Espíritu Santo el que está provocando esa hipocresía, pero cuando Pedro es lleno del Espíritu, entonces Dios lo usa de una manera extraordinaria. Aquí en 5.18 de Efesios hace el contraste entre una persona que se embriaga con vino, en lo cual hay disolución o la buena palabra en otra traducción o en otra versión que es libertinaje, esa es una palabra adecuada, pues, o es, ¿cómo se llama? La otra traducción es, aquí está, es algo en exceso, es la palabra azotia que es libertinaje o es exceso, es algo, algo en exceso, ¿sí? Dice, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, esa llenura del Espíritu se puede comparar con una persona que está llena de vino, embriagado por vino donde hay exceso, el Espíritu Santo, la idea es que sea abundante en la vida del creyente, que sea abundante, en estos ejemplos de ser lleno del Espíritu en el libro de Hechos, le da la idea o la connotación, la ilustración de la calidad de vida o la, podemos también decir el calibre de una vida diferente a la cual quizá nosotros llamamos una vida espiritual, ¿verdad? Cuando vemos el Espíritu Santo usando a otra persona para compartir o para edificarnos, a eso lo identificamos con una persona espiritual, así es como lo podemos identificar y la continuidad entonces de ser lleno del Espíritu, hay una traducción que alguien le da también a esta versión, dice ser llenos del Espíritu, algunos dirían ser llenos por el Espíritu, ¿sí? Algunos dicen que lo correcto es que sea ser llenados por el Espíritu. Vamos a ver el contexto de Efesios, vean dos versículos muy interesantes en Efesios, alguien lea por favor en el versículo 1.23, Efesios 1.23, ¿alguien lo quiere leer por favor? De los que están conectados o aquí presentes, 1.22 y 23, Efesios 1.22 y 23. Yo, Rafa. Adelante, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es una mención muy interesante acerca de la posición alcanzada o la posición que Dios le dio al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me llama la atención la misma palabra llenar la actividad o el ministerio del Señor Jesucristo ahora resucitado es ser la cabeza de la iglesia. Este es otro tema pero está muy interesante porque Jesucristo no es el rey de la iglesia. ¿Sí? Jesucristo no es el rey de la iglesia. Jesucristo es la cabeza. ¿Verdad? Él es el cuadro del esposo y la esposa. La figura del Señor Jesucristo como rey es en el milenio. ¿Se acuerdan que viene con la franja o la ¿Cómo se dice? Ah. ¿Eh? Pues sí, el rótulo dice el rey de reyes señor de señores. ¿Eh? Está escrito así. Rey de reyes señor de señores y entonces viene a tomar su reino milenio el reino milenial de Jesucristo. Eso es solamente una mención ¿Cómo se llama? Al margen sí, pero el señor no es Jesucristo no es el rey de la iglesia. Es la cabeza es el esposo. Y dice y todo lo llena en todo y luego vean este otro versículo ahí mismo en Efesios en el capítulo 4 en el versículo 10 al 13 ¿Alguien lo quiere leer? 10 al 13 ¿Quién dice yo? Yo Adelante Trini ¿O quién? Perdón alguien no quiso ¿Mande? Ah, ya adelante ya la escuchamos Sí desde el 9 10 al 13 al 13 El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo ¿Hasta ahí? El 13 también Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Sí y luego el 16 que dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Vean esto acontece cuando el Señor Jesucristo muere es sepultado su cuerpo está sepultado y se levanta al tercer día pero su espíritu su alma va al al Seol al lugar de los muertos y ahí toma cautiva la cautividad que son los creyentes del Antiguo Testamento los muertos ¿Se acuerdan de esa mención que hace el libro de Lucas que de un lado está Abraham los creyentes en su seno el Lázaro y en el otro lado divididos por una cima y del otro lado está el rico no están ahí porque sea pobre y rico sino porque uno fue creyente y otro no creyó pues uno fue justificado y otro no fue justificado y podían hablar aparentemente podían verse aparentemente no podían ir de un lado para otro ese es el lugar de los muertos pero cuando el Señor Jesús llegó al lugar de los muertos tomó a todos los que estaban en el seno de Abraham que son los creyentes del antiguo testamento que fueron justificados por la sangre del cordero y los llevó dice y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo otra vez la palabra llenar ¿verdad? sí en este tiempo el creyente que muere ya no va al seno de Abraham sino va a la presencia del Señor los incrédulos o los no creyentes que mueren ellos sí van al lugar de los muertos al Seol bueno y después dice habla de ese proceso de hechos en el versículo 11 que constituyó a unos apóstoles profetas evangelistas pastores maestros este proceso del establecimiento de la iglesia dice a fin de perfeccionar a los santos vean como como relaciona el tema de que el Señor Jesucristo llena todo es cabeza de la iglesia para llenarlo todo y vemos la el resultado o la acción lo que hace la llenura del Señor y se perfecciona a los santos para edificación del cuerpo y lo que yo leí el cuerpo unido entre sí se apoyan mutuamente se ayudan recibe su crecimiento ese es el Señor llenando a la iglesia llenando la vida de los de los creyentes entonces el tercer la tercera vez que menciona la palabra llenar es el que leyó al principio de Víctor el 5.18 se sed llenos del Espíritu entonces por el contexto de Efesios vemos podemos pensar que lo que hace el Espíritu Santo es llenarnos con la vida de Cristo ¿sí? por eso es conveniente que el Señor se vaya porque el Espíritu Santo que puede morar en todas las personas en todos los creyentes él puede reproducir o vivir hacer vivir o llenarnos con la abundancia de la vida de Cristo los creyentes el Señor Jesucristo promete a los creyentes una vida abundante ¿verdad? en Juan 10 y malamente usado se relaciona la vida abundante con una vida libre de problemas libre de enfermedad libre de escasez libre de angustias libre de temor ¿verdad? bueno quizá de temor no sé pero eso es una vida próspera aquí ¿verdad? y hemos escuchado a falsos pastores o malos pastores hablando y ofreciendo para que las iglesias estén llenas y las personas estén contentas decirles esta es la vida que Cristo promete una vida abundante y lo podemos leer para que tengas vida y para que la tengas en abundancia Juan 10 no no le suena perfectamente conectado la vida abundante que el Señor Jesucristo prometió con la llenura del Espíritu Santo que nos llena en abundancia como si estuviéramos ebrios de alguna manera comparándolo con el texto de sed llenos no sembrales cominos sino sed llenos que el Espíritu Santo llene en abundancia la vida de Cristo en el creyente y así es como el Señor Jesucristo llena todo o todo lo llena en todo ¿verdad? como dice ser la cabeza para llenarlo todo ese es el sentido que creo que es la vida abundante la vida abundante no es una vida libre de problemas o de circunstancias adversas sino es la vida de Jesucristo en nosotros que a pesar de esas circunstancias adversas el Espíritu Santo nos impulsa nos llena reproduce la vida de Cristo en nosotros esa es la vida llena del Espíritu y como dije está tan lejos de ti o está tan lejos de mí como mi incredulidad cuando soy incrédulo y busco andar por mis propios recursos la vida del Espíritu Santo está está inalcanzable pues está lejos pues no no hay forma de de que mi propia fuerza yo alcance la vida del Espíritu o ser espiritual pero está tan cerca cuando creo cuando agradezco lo que ya está hecho por la por Jesucristo entonces la vida de Jesucristo se reproduce en mí y como les digo no es que entre en trance y yo no me acuerdo de lo que pasó verdad ni es tampoco el diablito y el angelito que me están diciendo cosas o no es el espíritu y la carne que me están diciendo cosas y yo escojo al cual obedecer eso no no es así pues ahorita vamos a ver después de de 5 18 si dice ser llenos del Espíritu y enseguida en el 21 viene una serie de instrucciones que tienen que ser impulsadas por ese espíritu someteos unos a otros las casadas estén sujetas a sus propios maridos el marido es cabeza de la mujer maridos amada a vuestras mujeres somos miembros de su cuerpo en el 30 33 cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido que difícil es decirle esas palabras a una persona dominada por la carne verdad o sea suena como chocante a una persona dominada por la carne y que le digas ama a tu esposa no se puede no es posible es inalcanzable o una persona dominada por la carne a una mujer decirle sométete a tu marido es lo peor que le puedes decir es lo peor que le puedes decir a una feminista en este tiempo hay algo bueno no me meto en este tema pero hay algo bien interesante pues me meto no venía preparado pero vean como la vida de la carne con el perfil de Satanás pues enemigo de Dios Satanás quiere ser o Satanás quiso ser como Dios dice quiero quiero ese trono ese trono que Dios tiene yo lo quiero pues yo subiré seré como Dios me sentaré en el trono esa es su meta y entonces la carne que tiene el perfil de Satanás o las mismas características que es el mal que mora en mí es lo mismo quiere su trono la carne quiere su trono yo me subiré me sentaré seré como Dios yo seré mi propio Dios por eso estas filosofías actuales es tú eres tú eres lo mejor tú eres lo más importante primero tú ¿verdad? porque es yo quiero ser mi propio Dios todas esas filosofías son dominadas por la carne y los grupos feministas aunque pueden reclamar cuestiones muy injustas ¿sí? hablan por ejemplo de defender al género femenino ¿verdad? las mujeres vamos a luchar contra la injusticia del hombre está completamente equivocado es decir el fundamento que pueden ser o más bien las causas que pueden ser injustas que son correctas luchar por causas injustas de injusticia están siendo atacadas sobre fundamentos equivocados o premisas equivocadas ¿saben cuál es el mejor el diseño de Dios que tiene para funcionar de una manera para que la mujer funcione de una manera poderosa? ¿cuál es el ámbito donde Dios la pone a la mujer para funcionar de una manera poderosa? es la familia ¿sí? es el matrimonio es el esposo la esposa y los hijos de esto habla Efesios aquí en algunos casos el marido no está o falleció o se fue y entonces tienen que salir adelante la mujer con sus hijos muchos casos los hemos visto casos cercanos de amigos personas que esos son los casos que nos tocó vivir y la mamá sale adelante y yo pienso que si hace falta de alguna manera esa persona del varón o en los casos donde la mujer falta el marido no puede hacer la de mujer y hombre cada uno tiene su propio lugar su propia función pero estos casos de injusticia la mujer desarrolla su mayor potencial en el ámbito de la familia y el marido desarrolla su mayor potencial en el ámbito de la familia no mujeres contra hombres no jóvenes contra padres esa división de géneros o de grupos es contrario al diseño bíblico bueno ese es quizá un tema más largo por otro lado pero en Romanos 8 vimos vamos a ver Romanos 8 vimos la ley del espíritu si hay una ley en nuestra en este cuerpo que es la ley del pecado dice en el 25 725 desde el 23 Romanos 723 voy a pasar rápido por aquí para avanzar a otra a otra al último punto Romanos 723 dice más veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente en la mente sé lo que Dios quiere sé lo que Dios es conozco la verdad de Dios pero hay una ley en este cuerpo este cuerpo está sujeto a una ley y dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y alguien preguntaba que es una ley pues es algo que nos domina se repite la palabra que tú dijiste es poder ese es un poder que me domina si no hay forma de zafarse de eso me domina cada vez alguien decía la ley de la gravedad si yo tiro este plumón si yo suelto a este plumón se cae si lo suelto cien veces cuantas veces se va a caer las cien porque hay una ley que domina a este objeto pero este cuerpo siempre va a estar sujeto al mal que mora en mí si es esclavo del mal que mora en mí en el ocho dos bueno desde el ocho uno y dos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo en nuestra nueva posición nuestra nueva vida y nuestra nueva identidad está en Cristo los cual los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu ahí está la posibilidad la satisfacción del hambre y el alcance está al alcance la vida conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte eso es una declaración extraordinaria ¿verdad? y tiene que ver con la fe saber Romanos 6 que fui librado del poder del pecado Romanos 7 fui librado del poder de la ley Romanos 8 tengo a mi alcance la ley del espíritu que me libra de la ley del pecado la ley del espíritu si alguien decía de la gravedad ¿por qué los aviones regularmente no se caen? algunos se caen por problemas pues no sé en los motores o cualquier otro problema pero los que vencen la ley de la gravedad es porque hay leyes de la aerodinámica Paco nos puede luego instruir acerca de la no es termodinámica los que estuviera aún también no podemos discutir aerodinámica ¿verdad? el diseño el poder la potencia de ese aeroplano vence la ley de la gravedad pues el poder el diseño la provisión del espíritu nos impulsa a vencer la ley del pecado de estos miembros de estos miembros ¿cómo se ve entonces a una persona ¿cómo cómo cómo se ve pues una persona llena del espíritu sus pensamientos son los pensamientos del Señor Jesucristo dice muchas veces estoy pensando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y no me suena como algo familiar pues algo real o sea dice tenemos tenemos la mente de Cristo pues está al alcance de mi fe que los pensamientos del Señor Jesucristo sean mis pensamientos porque el espíritu nuestro espíritu el espíritu del hombre ha sido unido al espíritu de Cristo o al espíritu de Cristo al espíritu del hombre y eso permea o inunda nuestra alma que son pensamientos sentimientos y voluntad y eso controla al cuerpo verdad mientras que en la vida en la carne el cuerpo controla a los sentimientos los pensamientos y la voluntad los sentidos que percibe el cuerpo del exterior el cuerpo es lo que nos controla el cuerpo es lo que nos controla y siempre va a estar cayendo bajo la ley del pecado pero cuando el espíritu santo nos llena entonces el espíritu santo nos da los pensamientos de Cristo o Cristo sus pensamientos son nuestros pensamientos su voluntad es nuestra voluntad sus emociones son mis emociones entonces el espíritu domina el alma y el alma usa como instrumento al cuerpo el espíritu nos impulsa nos motiva nos dirige nos da sabiduría nos da de nuevo vean estos tres casos vamos a hechos 4 8 y con esto vamos a ir terminando hoy hechos 4 8 Pedro está ante el concilio mire vamos a leer desde desde el 4 1 está muy interesante dice hablando ellos al pueblo hechos 4 1 vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos les echaron mano los pusieron en la cárcel el día siguiente porque ya era tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era de como 5 mil acortació al día siguiente que se reunieron en Jerusalén vean esta esta reunión los gobernantes los ancianos los escribas el sumo sacerdote Anás Caifás Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes yo me sentiría así de chiquito intimidado por la o sea la plata mayor o como se puede decir todo el poder religioso de los judíos ahí estaba y Pedro ahí en medio dice poniéndolos en medio creo que eran todos los apóstoles uno solamente no sé si solamente Juan y Pedro Pedro y Juan creo nada más eran Pedro y Juan poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o en nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros esto verdad no sé si les ha pasado que podemos hablar por ejemplo a los que les gusta el fútbol podemos hablar en contra de los árbitros o del jugador que no metió el gol por qué no le dio el pase así si está bien fácil pues no es tan fácil pues y se nos hace a veces fácil hablar o decir algo de personas pues de conocidas o famosos o ricos o poderosos verdad y a veces si nos los topamos verdad este es diferente no le vamos a decir ahí todo lo que dijimos ahí a la familia de por qué no metiste el gol bueno algunos sí les gritan verdad ahí en la salida están ahí no los pueden agarrar pero si te lo encuentras en el aeropuerto o algo al jugador al que no metió el gol ay me da su autógrafo por favor hay cierta intimidación pues no este cuando ves a las personas o sea a los individuos o personas ese ese cuadro pues verdad de ser intimidados pues aquí está Pedro y Juan predicando el evangelio y y la plana mayor de toda esta gente pues ya a ver yo creo está la guardia están todos los soldados los sacerdotes la familia los poderosos y preguntándoles a nombre de quién están haciendo todo esto no 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 yo nomás hablé por hablar yo iba pasando por aquí pues suele pasar tal persona y ya cuando estamos nos hacemos chiquitos dice el ocho entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo ven si Pedro se intimidó en la fogata con una mujer que le preguntó ay tú eres de los que andabas ahí no 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 yo y maldiciendo y diciendo cosas no yo no era de los que ellos son otra cosa yo no andaba con ellos yo no andaba que ver este Pedro se pudo haber intimidado súper rápido con esta pregunta de todos ellos decir no pues empezar a maldecir y no pues este yo no andaba con ellos y eso otro yo no yo no nada que ver pero lleno del Espíritu ese mismo Pedro no lo voy a leer todo pero da tres declaraciones aquí por lo menos tres declaraciones que son así como una bomba de de poder y de verdad que permanece hasta el día de hoy acerca de Jesucristo son como podemos llamar como las más excelentes verdades de las escrituras si entre las más excelentes verdades de las escrituras no sé si podamos clasificarlas o no pero si hay más excelentes verdades aquí Pedro en este discurso lleno del Espíritu Santo da tres de ellas si una es el doce y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos eso es como un home run para los beisbolistas no la segunda ah bueno una estaba atrás perdón ya me brinqué la primera es en el versículo 10 dice sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en nuestra presencia sano es como una intimidación para todas esa banda de religiosos incrédulos mafiosos verdad entonces ya llevamos dos y la está el evangelio si Jesucristo resucitado Jesucristo de Nazaret quien ustedes crucificaron Dios le resucitó y ese hombre tuvo perdón de pecados y fue sano por él verdad y la tercera está en el versículo 20 no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y ahora qué pasó estaba yendo del espíritu no sé si Pedro habría dicho quién dijo eso quién dijo eso de dónde dije esto no sé si habrá salido temblando de ahí ajá o sea es para que lo hubieran agarrado y matado él mismo pues pero esa es esa es la la gracia o esa es la cómo se puede decir los los sublime de la de la llenura del espíritu pues que está al alcance del que cree y es el espíritu santo poniendo las palabras los pensamientos la voluntad los sentimientos del señor Jesucristo en el creyente y usa la personalidad del creyente pues no no cambia la personalidad de que de que seas otro pues sino eres tú tú mismo con el paquete de personalidad que Dios te dio que Dios nos dio a cada uno unos más extrovertidos unos más tranquilos pero a esa persona llena del espíritu y esto me parece increíble lo que pasa aquí con Pedro y los pusieron en libertad versículo 23 puestos en libertad vinieron a los suyos y saben que los creyentes ahí en la casa de Marcos de la mamá de Marcos estaban orando por él verdad el segundo están filipenses no es cierto ahí mismo en Hechos 6 que hora es 1240 en unos 7 minutos termino Hechos 6 cuando tienen problemas por la carne porque hay murmuración en medio de la iglesia eran desatenidas las mesas en el compartir diario de los alimentos los apóstoles sugieren o piden que se elijan a 12 dice las características tienen que ser de buen testimonio pero que elijan a 7 quise decir perdón llenos del espíritu y de sabiduría llenos del espíritu verdad y de entre ellos estaba Esteban lleno del espíritu está en el 5 está la lista de los creyentes entre ellos estaba Esteban en el 8 continúa o es la continuidad de la llenura del espíritu en Esteban y dice Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo estas señales y prodigios para los judíos era para traerlos a la fe en el 7 le preguntan a Esteban es esto así lo que dices porque estaban hablando acusando a Esteban de que estaba haciendo cosas incorrectas y todo el capítulo 7 es un discurso de Esteban que se va a toda la historia desde el antiguo testamento de Abraham y les les reta o les acusa de que ellos resisten al espíritu santo santo y vean el 55 pero Esteban lleno del espíritu santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo aquí veo los cielos abiertos arremetieron contra él en el 60 lleno del espíritu santo dice puesto de rodillas clamó gran voz no les tomes en cuenta este pecado no les suena algo familiar así dijo el señor Jesús al morir en la cruz vean como parece como como si fuera pues si es que es Jesús o Jesucristo en Esteban es el mismo Jesucristo lleno del espíritu santo el mismo Jesucristo en Esteban perdonando a lo que le están apedreando y uno más me gusta vean Filipenses 220 aquí terminamos alguien lea Filipenses 2 19 y 20 por favor quien lo lee alguien conectado aquí alguien 2 19 y 20 bueno lo leo yo lo leo yo lo leo si quieres por favor espero en el señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros el 21 también por favor porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús recuerda a Timoteo pues que Pablo lo conoce y lo trae como un discípulo y lo que Timoteo aprendió de Pablo es el mensaje que encontramos de la cruz verdad y fue un un joven que creció y después pastoreó aparentemente la iglesia de Éfeso pero vean lo que como se refiere Pablo a Timoteo dice espero enviarles a Timoteo les dice a los filipenses es decir él es mi mejor hombre va a ayudarles espiritualmente si es como si Pablo no puede ir pero pero te mando al que puede ir en mi lugar verdad Pablo confiaba y sabía que Timoteo no confiaba en sí mismo sino podía ser lleno del Espíritu dependiendo del Señor para ayudar a otros entonces les dice pero les mando a Timoteo pues a ninguno tengo del mismo ánimo eso también es algo sobresaliente pues como como estás de ánimo como está tu ánimo qué podemos decir cuando nuestro ánimo está caído pues cuando las circunstancias están difíciles a veces somos muy fácil de que nuestro ánimo decaiga verdad nos decaemos fácilmente somos así de frágiles es la ley del pecado que domina a este cuerpo el cuerpo percibe las circunstancias en nuestra vista oídos olfato tacto y afecta a nuestra alma nos sentimos decaídos nuestra voluntad no tiene no tiene fuerza pues no tiene impulso verdad nuestros sentimientos y nuestros pensamientos empiezan a divagar pero qué voy a hacer ahora y qué va a pasar con esto y ya estoy decaído mi ánimo ya está perdido pero lleno del espíritu el espíritu impulsa al alma le llena la mente de cristo nos impulsa la voluntad o llena nuestra voluntad el poder de dios nuestras emociones están están sanas confiando en el poder y la obra de jesucristo y pablo sabe que timoteo es así lleno del espíritu santo impulsado por el espíritu dice a ninguno tengo de este ánimo y ahí va dice y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo si imagínense si pablo ya intentó mandar a ver hay una iglesia ahí este con situaciones problemas pues voy a mandar a tal no no pues ya ya buscó lo suyo ya buscó sacar ventaja ya no sé no sé no cumplió con la misión o con el objetivo de de ayudar a los creyentes de edificarlos de animarlos de enseñarles la verdad pero resalta timoteo dice él no tengo a ninguno de mejor ánimo que se se interesa sinceramente por ustedes ese interés creo que lo lo hemos visto en los creyentes pues verdad creo que Dios nos ha bendecido con esa posibilidad de ser o sea ser edificados por ustedes a nosotros en particular como familia como matrimonio hemos sido edificados por por muchos de ustedes por todos ustedes por la iglesia nos edifica porque vemos esto vemos el espíritu santo en ustedes nos alientan nos animan se interesan sinceramente por los otros esa es la obra del espíritu santo la respuesta a una vida victoriosa descansa en la obra del espíritu santo hagamos una oración por favor gracias Dios por tu palabra los textos por el hambre que provocas el deseo te pido que a cada uno de los que estamos aquí también están en otros lugares pongas un hambre profunda de la vida de Cristo en nosotros y que sea satisfecha solamente por el espíritu santo que nos llene y haga cosas extraordinarias con palabras de aliento con palabras de poder con denuedo de aliento sirviendo edificándonos mutuamente creciendo en amor dando ayudando compartiendo con poder también nuestras vidas y el evangelio gracias por todos en el nombre de Cristo Jesús amén gracias marcos gracias gracias gracias